Una semana más con nuestro querido Julio, aquí nuestro coreógrafo de Etcetera TV. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy día? Porque yo sé que muchas están esperando que saquemos algo de mujeres, también puede ser. Pero eso va a ser la próxima semana, estábamos a sacar Mr. Simple de Super Junior. ¡Buenísimo! Porque Super Junior ya hizo su combate con la canción Mamacita, que vamos a bailar en unas semanas más. Ya, perfecto. Porque todavía no tiene like. Julio nos muestra y luego nosotros lo repetimos. Excelente, Julio. Entonces, primer paso. El primer paso, uno se tira en diagonal. Ya. Para atrás. Ya. Con la mano así. Así como tapándote. Sí, como tapándote. Y después haces en cada Mr. Simple. Para Mr. Simple. Y después ruedas así. Ya. Lo damos como un círculo en nuestro eje. Sí. Perfecto. El primero. Para Mr. Simple, 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 Simple. Y después es un aplauso. Ya. Y vuelvemos a hacer para Mr. Simple, Simple, Simple. Ya. Después, otra vez, pero este es arriba, ya no es abajo. Arriba, muy bien. Nos deslizamos, abrimos, nos deslizamos para el lado. Abrimos. Subimos la pierna, nos deslizamos para el otro y subimos la otra. Perfecto. Y aquí hacemos abajo y nos ponemos la mano así como un señor. Como un señor. Como un señor. Perfecto. Y ahí giramos otra vez. En el eje. Sí. Después aplaudimos otra vez. Ya. Y hacemos para Mr. Simple, pero esta es con las dos manos. Ah. Es la diferencia. Ah, perfecto. Ya, hasta ahí entonces, Julio. Repitámoslo un poquito más adelante que estabas muy atrás. Ahí. Perfecto. Entonces, y para Mr. Simple, 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 Simple. Aplaudo. Ya. Otra vez para Mr. Simple. Ya. Aplaudimos arriba, nos deslizamos para el lado, subimos la pierna, nos deslizamos para el otro, subimos la otra, bajamos las piernas, saltamos y nos ponemos en la posición para volver a girar. Perfecto. Después aplaudimos otra vez y para Mr. Simple con las dos manos. Con las dos manos, ya. Sí. Y después de eso hay un lapso en el que tú te acomodas, abre los brazos. Ya. Así. Los cierras en una cruz y te vas para un lado, tú. Le vas con el hombro para un lado y levantas la otra pierna. El contrario, pegamos como el contrario. Así, tum, tum. Y es como medio tillecito el paso. Perfecto. Y en una parte se apura y haces uno, dos, tres. Perfecto. Ya. Sí. Perfecto está ahí. Sí, perfecto está ahí. Entonces, después de esa parte, de esta. Ya. Vámonos, entonces. Entonces, hacemos la cruz. Perfecto. Levantamos hombro, levantamos pierna, levantamos hombro, levantamos pierna, levantamos hombro. Pierna y después rápido. Uno, dos, tres. Ya. Después, pateamos este otro paso. Pateamos y separamos. Hacemos esto. Pateo, separo y tengo las manos como sosteniendo algo, pero cerradas. Hago una, dos y me acerco. Mano arriba, piso dos veces, pie para del lado y piso dos veces más. Ya. Doy un paso, doy otro, me devuelvo con el mismo paso que di adelante, me devuelvo con el otro, como aquí, y aquí te preparas para el salto. Por eso haces ese rebote. Ah. Tú, con una pierna y la otra, y abres las dos. Ah, perfecto. Y ahí termino. Es con una pierna el salto, o sea, en la vuelta. Es así. Perfecto, Julio. Vamos, Julio, con música. Vamos a ver cómo nos sale. Ahora. Se cruza. Ahora rápido. Pateo. Un, dos, piso dos, piso dos, paso, 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 y dos. ¡Eso! Bien, Julio. Igual me salió, parecido, parecido. Al final me confundí un poco, pero muy bien. Espero a ustedes en su casa les haya gustado y nos vemos la próxima semana con Coreografías con Julio. Ya son las siete y no me arroba.